Serás la noche oscura donde arde Las fijas de esta casa que aún sigue en pie Me deberé tu sangre y pondré tu piel Escribiré tu nombre en cada pared No fue cosa de un día, ni dos, ni tres Como el tigre a su presa que acorralé Porque hueles a hierba, porque sabes a ceba Porque alguien rompió el molde, no hay nada igual Porque hueles a tierra, porque sabes paela Cuando nadie nos vea, sube al desval Cuando nadie nos vea, sube al desval El tiempo solo pasa y quien no te ve Quien duerme a tu costado pierde la fe De que otra vida exista que pueda ser Mejor que recorrerte al amanecer Y aunque las cosas vengan a contrapié Siempre inventamos fuerza para crecer Porque hueles a hierba, porque sabes a ceba Porque alguien rompió el molde, no hay nada igual Porque hueles a tierra, porque sabes a hembra Cuando nadie nos vea, sube al desval 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 Cuando nadie nos vea, sube al desval